Soy yo Carlos H, besos por habernos invitado, somos Cali y el Dani Esta es nuestra nueva canción que se llama La Muga Para que nos quede mucho, mira a la DJ Hey ya, wanna meet my boy Sube de que huele a Cali y el Dani, papi Quiero una mujer muy bonita, callada, que no me digan na Que cuando me vaya la noche y vuelva la mañana, no digan na Que a quien no le guste que tome, si quiere callada y no digan na Quiero una mujer que no digan na 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 na, na 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 Llámame espací, dame un beso, llevo la hora del beso Ya somos como 10 horas, ahora dentro tembla, blao, blao Dame un beso, llevo la hora del beso Ya somos más de las 12 y tú no me sigues con tu Ya somos más de las 12 y tú no me sigues con tu Quiero tener contigo el cielo Quiero que seas mi mujer Ese ganchero es una gente que se llama Cali del Tantilla